El Bautismo Un hombre que vio el rostro de Jesús Y tocó sus manos Viene de Jerusalén El pescador Simón llamado Pedro El primer apóstol de nuestro Señor Aunque yo no lo merezco Jesús me dijo Pedro tú eres piedra Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Él ha guiado mis pies a Roma Para que entre todos podamos empezar a edificar aquí su iglesia Doy gracias por la fe que tenéis en él A quien nunca habéis visto Pero cuya voz habéis oído y contestado en vuestros corazones Yo oí su voz en las orillas del mar de Galilea Mis hermanos y yo éramos pescadores Toda la noche habíamos estado intentando pescar sin conseguir nada Teníamos frío y nos hallábamos muy cansados Cuando nuestra barca tocaba la orilla Oí que alguien me llamaba por mi nombre Miré a la playa y vi un hombre ante mí A su vista el frío y el cansancio desaparecieron Y mi corazón se sintió aliviado Contesté ¿Qué quieres amigo? Entonces él solicitó venir a nuestra barca Para poder hablar mejor desde ella A la gente que se apiñaba en torno suyo en la orilla Le rogamos que subiera Y habló a la multitud De la proximidad del reino de los cielos De repente Mi corazón saltó en mi pecho Y me di cuenta De que él era el Cristo que había de venir Cuando terminó Cuando terminó me dijo Hazte de nuevo a la mar Y echa tus redes Y en un momento las redes quedaron llenas como por milagro Y al advertir mi asombro dijo No tengas miedo En adelante serás pescador de hombres Me dijo que le siguiera Y así lo hice Y conmigo mis hermanos Juan y Santiago Le seguimos a lo largo y a lo ancho del país Otros hombres se nos unieron hasta ser doce Además de él Dio de comer al hambriento Y de beber al sediento Y al afligido Al enfermo Al fatigado Dio paz y esperanza ¿Quién sino el Hijo de Dios Pudo traer tales dones al hombre? ¿Quién sino el Hijo de Dios Podía ordenar a la tormenta que se calmase? ¿Quién sino él Podía resucitar a Lázaro de Betania De entre los muertos Y llevar la paz al corazón de María Magdalena? Y sin embargo Yo llegué a negar a este hombre Él mismo dijo que lo haría En la noche de nuestra última cena Señor le dije Estoy dispuesto a seguirte en la prisión Y en la muerte Pero él respondió Pedro Esta noche antes de que cante el gallo Ya me habrás negado tres veces Y así fue Tres veces delante de la casa de sus jueces Cuando fui acusado de acompañarle Dije No conozco a este hombre Maldiciendo la debilidad de mi cuerpo Ante la paz de la muerte Entonces Lo azotaron Y lo cargaron con una cola Y en un monte llamado Calvario Lo crucificaron Llevando ceñida a las sienes Una corona de espinas Pero aún en medio de sus sufrimientos Jesús decía Padre Perdónalos Perdónalos Porque no saben lo que se hace Solo el Hijo de Dios podía perdonarles Como me perdonó a mí Por haberle negado Pero el que resucitaba a los muertos No podía ser vencido por la muerte El aposento en que luego nos reunimos Silenciosos y apenados Se llenó súbitamente de un vivo resplandor Y el Señor se nos apareció Erguido ante nosotros Vimos sus manos que habían traspasado los clavos Y la herida de su costado Y por ello supimos que Él era el Señor Y oímos que su voz decía Que la paz sea con vosotros Y nos mandó que predicásemos a todos los hombres Su santa palabra Bienaventurados los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran Porque ellos serán consolados Bienaventurados los mansos Porque ellos poseerán la tierra Bienaventurados los que han hambre Y sed de justicia Porque ellos serán hartos Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pacíficos Porque ellos serán llamados hijos de Dios Pero por encima de todas las cosas Jesús nos pidió que obedecísemos Los diez mandamientos que Dios le entregó Al propeta Moisés Obedeced a los que os gobiernan Y las leyes por las cuales os gobiernan Y aunque bajo ella sufráis crueldades Y contempléis maldades Que vuestras mentes jamás pudieran imaginar No amenacéis responder con la violencia Y añadiré con las propias palabras de Jesús Si alguien te golpeara en la mejilla derecha Preséntale también la izquierda Ama a tu prójimo como a ti mismo No hagas nunca a los demás Aquello que no quisieras que te hiciesen a ti Ama a tus enemigos Bendice al que te maldiga Haz del bien a aquellos que te odian Y ruega por los que despiadadamente Te maltratan y te persiguen Oh, creed en él Soportad todas las desdichas en su nombre Para que podáis gozar de la divina gracia Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén 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 Gracias por ver el video.